Mi familia muy humilde, mi mamá fue una persona que siempre veló por mi bienestar y también mi papá un humilde campesino, un jornalero, lograron a que tuviera yo un estudio y fue así como logré obtener el título de normalista superior. Trabajé en el magisterio por 31 años, me sentí muy satisfecho en mi labor pedagógica, fue excelente en todas las regiones donde trabajé. Doy gracias a mis papás, a mi esposa Argemira, a mis tres hijos que siempre me han apoyado en todo momento, en los momentos buenos, en momentos difíciles y somos una familia muy unida. Mi función principal ha sido el trabajo social, cuando estuve trabajando en la zona de Brabata me destaqué por mi trabajo social, en Curulao, Corregimiento de Turbo. Después de haber terminado ya mi trabajo pedagógico, sigo trabajando con lo que me gusta que es la parte social y desde que me retiré mi trabajo ha sido enfocado en la parte del Club Escuela de Ciclismo, nuestra Fundación Deportiva y Cultural Tendiendo Sueños, en los parques y en la fuente que es un espacio grande donde el turista ve esto como un sitio muy agradable para ellos recrearse ahí en ese espacio del Parque Tiberijota Salazar Herrera que queda ahí en la frente del Templo Parroquial. Cuando ya los niños comienzan a leer, a escribir, a sumar y a restar, es lo más gratificante para un educador cuando ve a sus niños ya leyendo y escribiendo. Hombre, el maestro por ciento es el elogán que debe tener tu educador. ¿Por qué? Porque uno cuando está trabajando debe estar en todo momento trabajando con la comunidad, a todo momento, con los niños en la escuela y el apoyo que uno pueda como docente es con la comunidad porque si usted es un maestro que trabaja con cariño, con amor, el centro de la vereda es la escuela. ¡Gracias!